¿Qué tal a todos los fans de la página de Hardworking Urban Vlog? Y hoy estamos en un video más mostrándoles las bellezas de este lugar llamado Xcaret Arte. Y aquí podemos observar la hermosa playa que tienen con vista al mar. Y ahorita vamos a ir a la playa para ver qué es todo lo que hay aquí. Quiero decirles que este lugar es encantador, está lleno de lujos, lleno de grandes cosas. Y estamos en camino para visitar lo que es la playa con la que cuentan. Y bueno, observen cómo ellos tienen una hermosa vista porque además tienen un río el cual puedes pedir unas kayaks para que puedas venir aquí y disfrutar todo esto. Observen aquí, hay unos camastros para que disfrutes la playa. Tenemos aquí unos puentes colgantes y ahorita vamos a ver qué tal está la playa. Un saludo a todos nuestros amigos de todo el mundo que nos siguen. Y bueno, aquí ya llegamos a lo que es la entrada a la playa. Y observen qué belleza natural tenemos por aquí. Esta es la playa con la que cuenta pues este hermoso lugar. Estamos justo por la mañana y vean qué hermoso es este lugar. Aquí la bandita ya metiéndose con sus bañadores. Y bueno, ya saben amigos, suscríbanse a nuestro canal de YouTube para más videos increíbles de este lugar. Y no se pierdan nuestra semana especial desde Escaret Arte. Así que ya se la saben amigos, si quieren conocer más lugares, suscríbanse a nuestra página y disfruten de la vida que es un gran lugar. ¡Chau!